¿Era o no eres comunista? No, ¿cómo vas a ser comunista? Yo soy... No soy fidelista tampoco ¿Predigitador? Prestidigitador ¿Qué? ¿Qué es? Prestidigitador Prestidigitador A ver, ¿dígita? Pues amenazas algo Sí, mi presidente es... ¿Dígiste algo? Sí, aquí es sencillo Pero vamos a hacer el cambio de colores Azul Ahora aquí es Amarillo Y ahora es verde Así va cambiando de colores ¿No? ¿Vale? Atención Ya Colores nikes Lo que se puede hacer más ¿Sí? ¿Sí? Realmente es un colores nikes Atención Nada de espacio no puede ser Atención A un corte ¿Ah? A un corte A un corte No puede A ver un corte ¿Qué es? Un corte comercial Un corte comercial Un corte comercial Para cortar los más Que la que tenga un corte Vamos a hacer un corte comercial ¿Ah? Vamos a hacer un corte comercial Pausa y volvemos ¿Por qué vamos a hacer un corte? ¿Qué te pareció? ¿Qué brujería o de presentación? No, la verdad es que no entiendo eso Pero nada Me gusta Me gusta Lo que hace La magia Me gusta Me gusta lo que está haciendo ¿Qué te gusta? Cuidado Te vas a estar enamorando Del mago No Muy mario Tú sabes que no Yo solamente los quiero como amigos A todos tus amigos A todos tus amigos ¿Al mago también? Sí, al mago también La quiero como amigos Pero bueno Es que ya me está cayendo bien Porque me está mareando un poquito Y con los naipe ¿Qué te cayó el mago? ¿La plena o la plena? Bien Porque O sea Sacó una moneda de mi nariz ¿Ah? Sacó una moneda de mi nariz ¿Será? ¿Y te gustó por eso? ¿A tú te gusta que te saquen La moneda de la nariz? No Sale con moco No, no Pero sí Muy bueno Porque El juego Que hace con las manos Y Y Y La bola de 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 Golf Eh Wow ¿Dónde la desaparece? Y la parece Parece que Él trabaja No sé Brujería No sé qué es eso No, es predigitación ¿Qué significa la palabra predigitación? Predigitación Mario Es de dos rápidos Predigitación Realmente Lo que es Rapidez Movimientos Movimientos De los dedos ¿No? Ahí viene la palabra Predigitación Lo dije Un ejemplo Yo tengo el 4 de Trebol Y le voy a dar una carta A ella Allá Sí Te voy a ir al 4 de trebol Con el pan de la mano Sí Allá 4 de trebol Un pase mágico La carta va a ser Una carta muy hermosa Unas de Corazones Las de corazón ¿Está bien? Sí Ahora Fede bien Mario Vamos a poner aquí Las de corazones En la mano Las de corazones Lo voy a poner aquí De orilla Tenemos la mujer de corazones Pase mágico La fase pasa a ser el 4 de trebol Aquí tengo una carta Que es una cruz De corazones Pase mágico Se convierte en el ágil Esto es lo que es Predigitación Manipulación de naipes Esto es la Predigitación Aquí no hay brujería Aquí no hay hechicería Simplemente es manipulaciones Con un naipes Con cartas A la vista Mira Rápidez Destreza ¿No? Habilidades Esa es la Predigitación Aquí no hay brujería Más de muchicería Como tú dices ¿No? Presión Tres de distancia Pasan más de Tres de diamante Son habilidades Pase mágico Date un número de teléfono Para que te contraten 0967586742